Hoy me siento afortunado Y yo he venido la puerta del pobre por fin Ha cruzado con su mochila hondo Tan solo cinco añitos y aún no se ha sido que ha ilusionado Buscando su futuro va pasito a paso Buscando su futuro sin miedo al fracaso Pero si algún día por casualidad Se cruza en su camino la maldad Si alguno no le intenta usar Y no se defendiera Si por relacia Sus cinco primaderas Se viera en parqueada Y supera el silencio Y un infierno y ni los profesores Han sabido aliviar El problema acabaría en muchas tardes nores Han sabido aliviar En un altar de flore Suscríbete al canal Cada domingo temprano, cuando quiera su rutina, compra otros ramitos claros. Tanto el día, de básico y sin prisa, que le sobra mañana para estar con su amado a avanzar. Con marea, le cuenta que en su sueño cada madrugada, siente como ella vuelve a meterse en su mamá. Le dice como su nieto Manuel, cada día se parece mal, el guarito no para de crecer, añorando a su abuela. Se acerca y limpia, el nombre de María, esa letra morada, y la flecha malvina, que se debe marchar. El cielo vuelve a sentar, ante la soledad, cuando le quedará, a volver a pasar. Le resta un padre nuestro, le regala un beso. Su ramito de flore, le ha conchidado, vuelca, dan un beso, vuelca, y ha acabado. El domingo volverá, es pasión, pero sin prisa, que era su amada. María, esa letra morada, ay, María, su gran amada. La letra morada, ay, María, su gran amada. Y ya estaba en la cama, con mi María, que ya me dio cariño, porque no hace un agua, requería. Pongo lo de esa mirada, con todo el cuerpo de María. Y antes de que acabara, ya estaba yo, me dio en la cocina. Bravo, y me hice la nada, con los besos. 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 A casi todos nosotros nos gusta el fútbol, que hoy es un equipito y todos bien que duramos juntos. Tenemos una línea que es donde la vida la estrella, nosotros lo que jugamos es la liga de la boquera. Y yo loco del puerto, los de Irmán Pachos, y a perdido de la punta, que vamos a marcarse, me nota que me ponen a cuatro pasos y se me atapan yo. Eres doble de cristiano, doble de feo y doble de acción. Y yo loco del puerto, los de Irmán Pachos, y en la calle del amor, tus ojos me detuvieron, por lo alto un corazón, bendita sea mi condena, yo necesito mejor. Siempre que sea mi vida, siempre que sea mi vida. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Me roba tu beso Tengo cero De que cada noche en febrero Las horas te regalan a ver son Y a cuido te dicen te quiero ¡Olé! Cero del cuantos y chavado Cero del poeta Que ha cantado a tu alma y de la boda Ven a su princesita morada Cero del levante La caricia, la cuchedilla La tierra, un botecal En primavera, que maquilla En su aroma A pueblo y a gente sencilla Y aunque bebe el mar Lo que llene morado De fuma y de sal Tu sombra navega Sobre un sarañal De agua cristalina Que baña tu orilla Que rico y grita Y voy a hacer mucha Por la libertad Tu orgullo y tu sangre Que son libertad Después del error Y tengo batera La caricia, la cuchedilla Y cantar ¡Olé! ¡Olé! La fe es el rey de silencio, y el alma recobre sus almas, que devoraremos el precio, el poder la fría y la paz. La panza potenta, la panada, la pan, la gente es fría, sin fría de mar, la fe es el rey de la boca, se cae, y la alimentación es fría, sin fría de mar. La panza potenta, 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 y el alma recobre sus almas, que devoraremos el precio, el poder la paz. Si bien por todo haces, podremos, pero con Juárez, 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 Juárez. ¡Aplausos! 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 Desde que está en su vientre, desde antes de ser madre, que entrega su vida, que entrega su sangre, que desde antes de tenerte, ya siente que la quiere, sin que se olvide de ella, lo presiente. Y será la primera en decir que le ama, seguro la primera en que viente en su cama. Se pasará la noche sin dormir, sin su fe, ella sufrirá por ti, y tan solo con verte sonreír, de brillar a la cara, de brillar en tu guía, el vida de tu casa. No lo recupera, la que con tu tormento sufre de cargaras, la que te robará, la que te robará, jamás te fallará, ella siempre será, la primera en decirte, cariño, te quiero. Ya puedes encontrar que vive en la calle, que habrá una hembra viejo que su madre, siéntala fuera de él, y decir que se ha cogido, ay, cuento que quiero. Ay, cuento que quiero, ay, cuento que quiero. Ay.